Buenos días a todos. Hola, buenos días, buenos días. Mira, llevamos unos cuantos días, ya dos, tres semanas, dándole mucha bola al príncipe de Illojo, a su desembarco en el Valencia. Estamos, venga, a hablar de si acabarán el estadio o no. Todo esto, que pasemos un poco de lo que es el equipo, de la autoridad de tus chicos y de ti, te está permitiendo trabajar con más tranquilidad. ¿Sientes como que se ha quitado la presión mediática sobre Javi Gracia y sobre el equipo y estáis pudiendo trabajar mejor? Pues si te digo la verdad, yo noto la misma presión con independencia de los temas que queráis tratar, que es vuestro... ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Sí? Ah, perdona, que digo que yo no noto nada diferente entre una semana y otra. Entiendo que vosotros debéis de tratar los temas que creéis oportunos y si una semana tratáis unos y otros otros, será porque lo veis así, que es mejor. Y desde mi posición lo que hago es centrarme, igual que vosotros en vuestro trabajo, yo en el mío, y tratar de preparar cada vez mejor al equipo y de entrenar mejor. Y en el día a día, si te soy sincero, tampoco estoy muy al tanto de toda esa información. Es el turno de Diario Marca, Fernando Álvarez. Cuando quieras, Fernando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Yo te quería preguntar también, un poco al hilo de la anterior cuestión, porque por si a Nin Murti te ha dicho algo al respecto, porque hay un señor que dice que está negociando con Peter Lim, adquirir parte del accionariado para la gestión, y entonces no sé si Murti os ha comunicado, oye, pues no hay nada, o si es verdad, o lo hay, pero no os tenéis que preocupar. ¿Si ha habido alguna comunicación por parte del club al respecto de estas informaciones que llegan con voz y con cara y ojos, como son las del interés del príncipe de Yohor en hacerse con la gestión del Valencia? Yo ya te digo, ya he dicho que tampoco estoy muy al tanto de todo eso, pero la poca información que he podido tener sobre ese tema es a través de vosotros. En el club a mí no se me ha comunicado nadie, nadie nada sobre eso. Es el turno de Blanquinegres, Pablo Márquez, cuando quieras, Pablo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el rival de mañana. El Granada tiene una mala dinámica fuera de casa, y el Valencia en los últimos tres partidos ha conseguido la victoria en Mestalla. Quería preguntarle qué tipo de escenario se espera mañana. Gracias. Bueno, si empezamos un poco por lo que tú comentas, que son un poco los resultados, pues sí que es cierto que nosotros nos vemos con esa fortaleza de que en los últimos partidos de casa hemos sido capaces de sacarlos adelante y con esa tendencia queremos afrontarlo, ¿no? Seguir con esa tendencia y con esa ilusión lo hacemos, ¿no? De seguir mostrando esa fortaleza y si no somos capaces de ganar dos partidos consecutivos como no lo hemos hecho, pues por lo menos sí hacerlo en nuestros partidos de casa. Y si vamos un poco más a lo que es la entidad del rival y un poco el juego del rival, pues creo que es un equipo que está haciendo una gran temporada, que está compitiendo, como todo el mundo sabe, muy bien en Europa, que a pesar de siempre tener una serie de bajas, es fruto de todos esos compromisos, pues creo que tiene una muy buena plantilla, como lo está demostrando, para competir bien en Europa y en Liga y que ya nos ganó en primera vuelta. Un equipo muy equilibrado y que tiene una serie de jugadores también que no están inscritos en Europa y que pueden ser utilizados en rotaciones para refrescar el equipo y preparados para competir de la mejor manera porque sabemos que en la primera vuelta, a pesar de hacer en primera parte sobre todo bastantes cosas bien, luego se nos fue un partido, a pesar de empezar ganando, a pesar de, bueno, luego tuvimos que jugar bastantes minutos también en inferioridad, un partido que se nos fue complicando y que sabemos que debemos, como digo, competir a nuestro máximo nivel para tener opciones de conseguir la victoria. Es el turno de Diario As, Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, por ese flux de fatiga que puede tener Granada, viene de competir en Europa, hasta una temporada mermado, físicamente con varios jugadores, vosotros, ustedes, vienen de una semana sin competir, cuatro de sus titulares o teóricos titulares, dos semanas sin competir. ¿Eso hace que el partido se plantee con una intensidad inicial o un partido largo? ¿Cómo plantea el jugar con la fatiga del rival de cara al partido mañana? Gracias. Bueno, no sé, yo creo que hasta ahora también el rendimiento del rival en todos los partidos que ha disputado no se ha visto muy mermado por tener, como he dicho antes, alguna ausencia. Creo que tienen recursos para suplirlas bien, porque lo han demostrado en diferentes competiciones y que las ausencias que tienen ellos o que podemos tener todos en unos momentos determinados, creo que no les ha dificultado el llevar a cabo siempre ese nivel que les ha permitido conseguir buenos resultados. No sé si esa frecuencia de partidos que está teniendo últimamente les limitará algo, pero lo que estoy seguro es que los jugadores que vengan, muchos de ellos con pocos minutos en el último partido contra el molde, por ejemplo, van a estar frescos y plenos de energía para disputar un partido como el que va a ser. Creo que muy disputado, que nosotros desde luego la intención es desde el primer minuto tratar de decantarlo hacia nuestro lado. Veremos cómo es el desarrollo, veremos si, como en algunos de los últimos partidos de casa, hemos sido capaces de sacarlo en los últimos minutos. Si hay que hacerlo así, pues estaremos preparados para ello, pero nuestra intención desde luego es desde el primer minuto ir a por la victoria. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, Mister. Hola, buenas tardes. Me quería preguntar acerca del sistema de tres centrales que usó el otro día contra el Levante y quería saber si fue una aprobatura obligada debido a las bajas que tuvo su equipo y si a partir de ahora, con la recuperación de estos, va a seguir implantándose como una alternativa más. Bueno, una alternativa es desde el momento en el que ya hemos jugado, creo que en partido oficial contra Sevilla, el otro día contra el Levante, en pretemporada también disputamos algún compromiso con tres centrales. Bueno, una alternativa siempre ha sido. Luego la elección, pues lógicamente viene motivada por, como dices, pues por la situación de la plantilla, la disponibilidad de una serie de jugadores o no, por el rival, por un poco la situación nuestra como equipo y tratar de elegir lo mejor. Por supuesto que de cara a futuro va a seguir siendo una alternativa y trataremos de elegir siempre lo que creemos que es mejor, aunque lo hemos utilizado poco, creo que ha sido un sistema que siempre lo hemos preparado, lo hemos trabajado y que es una opción más. Es el turno de Cadena Ser, Chimo más Mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Quería preguntarle, porque usted dijo hace unas semanas, le preguntó además un compañero mío de la Cadena Ser, sobre su objetivo de cara a la próxima temporada, teniendo contrato esta y otra temporada más, y usted dijo que lo quería cumplir yo, se lo quiero preguntar si obviamente confío en su sinceridad, ¿usted realmente piensa o quiere cumplir su contrato otro año más después de todo lo que ha pasado? ¿O cree que es necesaria una reunión cuando termine la temporada para volver a situar, resetear y a partir de ahí decidir si el año que viene debe quedarse o no? Eso por un lado y otro, que me explique la diferencia por qué un Valencia en casa sí y otro Valencia fuera de casa, como desgraciadamente lo hemos visto en las últimas semanas. Gracias. Bueno, a ver, no sé, la diferencia de cara entre casa y fuera, desde luego intentamos que no sea, que no exista, pero bueno, los partidos es cierto que nos están, a ver, son diferentes partidos, pero nos están ofreciendo una imagen, pues, diferente. En el último partido creo que competimos mejor que en otros partidos anteriores fuera de casa, pero que tampoco nos dio para conseguir un buen resultado, con muchas cosas a mejorar, desde luego, y en eso estamos. No hacemos una semana de trabajo diferente, bueno, todas son diferentes, pero con algo realmente importante, diferente, para decir, no, no, es que cuando jugamos en casa hacemos esto y cuando jugamos fuera hacemos lo otro y tenemos las consecuencias por todo eso, ¿no? No, no es así. Entonces, bueno, tratamos de, y trataremos desde luego, en los próximos partidos de fuera de casa, pues, de hacerlo mejor y confío y estoy seguro de que si conseguimos mañana un buen resultado, pues, posiblemente seamos en el siguiente partido de fuera, pues, la oportunidad esperada para encadenar dos victorias y ojalá sean tres y coger una racha más positiva de aquí al final. Con respecto a lo que me preguntabas al principio, bueno, pues, ya contesté un poco a tu compañero y con la misma sinceridad de hoy me preguntó todo eso que me has dicho tú y yo le dije que creo que con dos palabras, que por supuesto que era lo que pensaba, es continuar, y en eso estamos a día de hoy. Ya veremos, dices, a final de temporada qué va a pasar, pues, bueno, pues ya veremos también, ya iremos hablando, iremos viendo qué sucede, pero desde luego mi propósito, como siempre ha sido, no solo en el Valencia, sino en todos los sitios donde he estado, es cumplir con el contrato que firmé en su momento, nada más. Acabamos con... Lo digo por la diferencia entre aquello que dijo de tratar de terminar esta temporada a de repente decir, sí, por supuesto que quiero estar aquí hasta 2022. Bueno, creo que creo... Bueno, te parecerá lo raro que te parezca, pero si eres tú también sincero y valoras un poco mis palabras, yo fui muy escueto en la respuesta que dices a tu compañero de por supuesto y a la hora de analizar la otra respuesta que fue hace más tiempo, en la que sí que dije y posteriormente matice esas palabras porque vi que podían dar lugar a malentendido, lo que sí dije, pues tratar de terminar, porque era lo inmediato, lo que teníamos ahora, ya lo expliqué, eso ya lo he explicado en otra rueda de prensa, de que, bueno, me preguntabais por la temporada, yo dije, pues ahora tratar de terminar la temporada, pero sin querer decir que no quería continuar, pero bueno, ya lo expliqué en su momento y como digo, siempre estás expuesto a las interpretaciones y no tengo mucho más que decir. Acabamos con el desmarque Valencia, Alex López-Sanfé, cuando quieras, Sanfé. Buenas tardes, míster. Hola. Yo le quería preguntar por Cherisev, que ya es una pregunta recurrente en todas sus ruedas de prensa, por fin lo hemos visto entrenar con el grupo, preguntarle cómo está, si está disponible para entrar en la convocatoria y resolver una curiosidad, que es por qué motivo no ha habido un parte médico del jugador que ha estado un mes y medio fuera de la dinámica del grupo. No sé si es una cuestión que atiende a razones de una estrategia comunicativa o es una circunstancia al ver que semana a semana parecía que el jugador se iba a recuperar y no era así. Sí, bueno, pues porque durante todo este tiempo tampoco hemos tenido el conocimiento real de que había una lesión como para comunicarla como tal y que siempre se ha confiado y como puedes analizar también en mis palabras, en todas las ruedas de prensa, siempre dejaba esa esperanza abierta a que iba a volver porque realmente lo veíamos así y a día de hoy, vuelvo a decirlo, porque realmente el jugador ha entrenado con el equipo, hoy ha entrenado, ha hecho todo el entrenamiento con el equipo y lleva días con esa previsión de poder entrenar, bueno, hoy ha entrenado con el equipo. Ahora, a día de hoy me vuelves a preguntar, pues te diría, yo creo que ya está, ya es disponible 100%. Ahora ya entrará en la valoración de dentro de esa disponibilidad si creemos oportuno que con un entrenamiento pues esté en la lista o no para jugar de inicio, de unos minutos o no. Pero bueno, a día de hoy está disponible porque ha entrenado, ha completado el entrenamiento con el equipo. Que anteriormente no veáis más otra cosa rara más allá de que no se ha visto una lesión para decir que el jugador no estaba disponible y siempre se ha pensado que en brevedad iba a estar disponible y se ha ido retrasando. Se ha ido retrasando una semana, luego parecía que sí y otra semana el jugador sentía algo sin tener nada creo yo que comunicar. Entiendo que ha sido así. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.